Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. En los micrófonos, Marlene Balmaceda y Slitch Villachica. A continuación, un vistazo de los titulares que han marcado este día. Presos políticos beneficiarios de medidas cautelares continúan sufriendo torturas, indica informe de la CIDH. Fiscalía alista más presuntas pruebas contra el sacerdote Manuel Salvador García, luego que la supuesta víctima se negara a inculpar al cura. Montan centro de salud en instalaciones confiscadas al movimiento María Elena Cuadra. En el pulso, personas de la diversidad sexual opositoras nos relatan su vida desde el exilio. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este viernes 24 de junio de 2022. Las 5 del día, las noticias más importantes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos e IDH realizó una audiencia de supervisión de 10 medidas cautelares a personas presas políticas en Nicaragua. Los informes presentados por diversas organizaciones de derechos humanos indican que, hasta la fecha, el Estado se encuentra en absoluto incumplimiento de lo requerido por la Comisión 44 de las 60 personas beneficiarias continúan privadas de libertad. Por motivos políticos, continúan sin acceder a medicamentos y atención médica oportuna. A pesar de padecer enfermedades crónicas y al menos nueve encarcelados, se encuentran en celdas de máxima seguridad en el penal de Tipitapa. Escuchemos a Carmen Herrera del Instituto sobre Raza e Igualdad, Georgina Ruiz del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos Cenit, y a Carlos Guadamuz, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. No ha adoptado ninguna medida de protección para garantizar la vida, la salud y la integridad personal de las beneficiarias. No ha asegurado el acceso a atención médica especializada, adecuada y de calidad, acorde a sus necesidades. Tampoco han valorado la adopción de medidas alternativas a la prisión, a pesar del contexto de pandemia por COVID-19. Ni tenemos conocimiento de la realización de investigaciones sobre los hechos que dieron lugar a las medidas otorgadas. Resaltamos la falta de información concreta y detallada por parte del Estado acerca de la situación actual de las beneficiarias, a pesar de las solicitudes de esta comisión. Las personas beneficiarias continúan en situaciones de insalubridad e inhumanidad que constituyen en sí mismas tratos crueles, inhumanos y degradantes. Durante los últimos seis meses, estas han sido víctimas de golpizas, amenazas de muerte, de reclusión indefinida o de quitarles a sus hijos. La Organización Amnistía Internacional alertó que el régimen de Daniel Ortega ha intensificado su táctica de represión con una oleada de arrestos desde mayo de 2021 a las puertas de las elecciones presidenciales. En el marco del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, la Organización de Derechos Humanos indicó que el régimen respondió con medidas sin precedentes contra opositores a partir de la crisis política de 2018. La situación ha obligado a más de 100.000 nicaragüenses a salir del país para huir de la represión, tras sufrir acoso policial, campañas de desprestigio y amenazas. Amnistía Internacional también denunció que los más de 100 recluidos se encuentran en condiciones precarias, sufren malos tratos y en régimen de incomunicación. La Fiscalía presentará más presuntas pruebas contra el sacerdote Manuel Salvador García luego que la supuesta víctima aceptara que el religioso no la golpeó intencionalmente. El diario La Prensa reveló que el caso estará a cargo de una nueva jueza, Ana Fonseca Laguna, quien aceptó que la Fiscalía amplíe las pruebas y a su vez programó el inicio de un juicio para el 1 de julio. El párroco de la Iglesia El Calvario ya fue condenado a dos años de prisión, después que cinco personas lo denunciaran por el supuesto delito de amenazas con arma. Al respecto, la Defensora de Derechos Humanos, John Arqui Martínez, cuestionó a los fiscales por no seguir el procedimiento según la ley. A través de su cuenta en Twitter preguntó que si hay indicios fehacientes como el testimonio de la víctima, que niega los hechos y de paso la procesan por un falso testimonio. ¿Qué razón tiene encarcelar al padre? El Ministerio de Salud se apoderó oficialmente de las antiguas oficinas del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, bajo el pretexto de hacer del lugar un centro de salud. A pesar que la organización feminista había donado las instalaciones a la Fundación Teletón, el régimen lo convirtió en el Centro de Salud Familiar y Comunitario, doctora Erlinda López, el cual fue adornado con fotos de la pareja dictatorial y otras figuras partidarias. Según el régimen, el centro atenderá las especialidades de pediatría, medicina interna, gineco-obstetricia, entre otras, y beneficiará a más de 60.000 habitantes de la zona, aunque solo delegó a un médico, una enfermera y un auxiliar en el lugar. Diversas organizaciones opositoras hicieron un llamado a los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana SICA, a no permitir que un representante del régimen asuma la Secretaría General de este organismo. La demanda de los nicaragüenses se da luego que los ministros de Exteriores Centroamericanos dieran el visto bueno a Werner Vargas para ocupar el alto cargo, tras varios intentos de Ortega, de colocar en la silla a sus funcionarios más conocidos. La oposición manifestó que es inaceptable que se entregue la representación a un gobierno ilegítimo y acusado de crímenes de lesa humanidad, el cual no coincide con los principios democráticos de los países de la región. A pesar que el puesto le corresponde a Nicaragua, los cancilleres insisten en elegir a un candidato para reactivar la cooperación internacional. Los opositores añadieron que esto sería una bofetada a los países europeos, que son los principales cooperantes del SICA, y sugirieron nombrar a un administrador interino hasta que haya elecciones legítimas en el país. En el marco del Día del Orgullo Gay, la comunidad LGBTIQ nicaragüense exiliada en Costa Rica denunció que por tercer año consecutivo no se podrá conmemorar el Día del Orgullo de la Diversidad en Nicaragua debido a la represión, persecución política y violencia que ejerce la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de las personas de la diversidad sexual. Añadió que la dictadura ha utilizado la pseudo-legalidad para cancelar más de 600 ONGs que trabajaban en la defensa de los derechos de las poblaciones históricamente vulneradas. Las personas integrantes también elevaron su voz para demandar justicia por las víctimas de odio, como Kendra Contreras, conocida como Lala, mujer trans asesinada en el 2021, y el crimen de odio en contra de Genaro ocurrido en el 2022 en Costa Rica. Además, pidieron igualdad de derecho y libertad en Nicaragua. El periodista Wilmer Benavides, de Artículo 66, conversó con dos activistas trans forzadas al exilio, la exrea política Victoria Obando y la dirigente del movimiento UNAMOS, Atián Hilarios, quienes nos cuentan cómo es vivir fuera de su país y la nueva vida que hoy emprenden. Contame un poco de cómo fue tu salida, por qué saliste de Nicaragua. Ok, yo formo parte del grupo político UNAMOS ahora, antes de MRS, incluso formé parte de la Junta Directiva Municipal de Managua como vicepresidenta, y como activista siempre fui la voz cantante de lo que estaba pasando con el tema de los derechos humanos LGBT, el vapuleo que siempre se tenían, que con la reforma del Código Penal, en los artículos 36, el 427 y el 28, creyeron que dieron todo por asentado con la no discriminación. Más sin embargo, con el Código de la Familia, después nos dieron una buena bofetada, porque ya no podíamos optar a formar una familia. En el tema de este, siempre fui diciendo el tema de que los diputados no han hecho nada, no hacen nada, la pareja presidencia, la obra de dictadores, siempre están jugando con los derechos de la gente. Y entonces salí en varios, incluso medios de comunicación, y o sea, era un blanco fácil. Incluso me llegaron a preguntar, bueno, a mi mamá le llegaron a preguntar por mí, que si todavía seguía con ese grupito, y que buscando cómo es que me llegaran a buscar, le dijeron. Entonces eso me puso a mí, este, bastante nerviosa. Ergo, aquí está, que grandes personajes de la política, opositores como mi amiga Ana Margarita, la Suye Marahona, la Granera, están ahorita presos, este, nuestro queridísimo Hugo Torres, en fin, que en paz descanse. Entonces, eso a mí me puso a mí nerviosa y me tocó buscar cómo salir. Y ya me vine vivo más o menos para marzo, marzo 17 del 2019, buscando cómo salir lo más pronto posible. ¿Qué fue lo que pasó cuando llegaste a Costa Rica? Estás estudiando, qué haces para trabajar, cómo vivís. Cuando recién vine, como aquí casi la mayoría de los activistas, incluyendo incluso la Ana Quiroz, que fue una de las principales golpeadas, expulsadas de Nicaragua, atropelladas con el tema de su persona jurídica y todo lo demás en la organización, aquí estaba, y fue una de las personas que me brindó el apoyo total para establecerme. Al principio, entonces empecé trabajando de doméstica en varios hogares, incluyendo el DEIA y otros, porque tampoco había un lugar específico de salario o de puesto en una organización. Entonces, me acomodé así haciendo servicio doméstico. Por lo menos eso me llegó más o menos como casi un año. Bueno, el tema estudio está parqueado porque con el trabajo que tengo actual casi no me queda mucho tiempo. Ya, incluso, Costa Rica, ¿para qué? A pesar de que es un país bello, hay oportunidades laborales, pero son oportunidades laborales que tenés que buscarlas bien lejos. Eso me toma alrededor de dos horas de ida y dos horas de regreso. Pero entonces, después de trabajar de doméstica, logré mandar papeles a esta empresa que le estoy trabajando, que le pertenece también al grupo de Walmart, pero no específicamente a la cápita de los supermercados, sino a las industrias específicas de la distribución de carnes. Ahí soy empacadora de carne, específicamente en un área donde yo estoy como autónoma, manejando incluso una máquina al vacío. Entonces, me permitieron el acceso, recibieron mis papeles, pues les llamó la atención y a la fecha, pues, mi desempeño les ha gustado, que ahí estoy, ya llevo un año, un año, tres meses en la empresa y eso, pues, me ha permitido también establecerme, movilizarme, pues, recoger un irrealito y ayudarle un poco a mi mamá, que está en Nicaragua. Y entonces, así he podido manipular o manejar la situación o el estadía en el exilio aquí en Costa Rica. ¿Cómo va a hablar con todo lo que has pensado? En el tema político, triste, triste porque, o sea, desde que me metí al tema del activismo es mi pasión a la fecha. Siempre estoy hablando, compartiendo con amistades, incluso dentro del trabajo sobre el tema de derechos humanos. Me he ganado el privilegio o la confianza de a veces alzar la voz en mi trabajo cuando algunas cuestiones se están pasando muy incómodas en el tema laboral y, pues, solo me quedan viendo y al final, pues, buscan cómo hacer algo. Me han incluso invitado a formar parte de algunos skates de publicidad sobre el tema de inclusividad que hacen en Walmart. Entonces, ha sido triste por la parte de salir de Nicaragua, salir de mi país, triste por la pausa que tengo, porque a pesar de que siempre estoy cantando, siempre estoy en el tema de la defensa de los derechos humanos, pero sé que tengo una pausa de cómo antes lo hacía. Y repito, triste por no estar en mi país con mi gente, no estar con el grupo de amistades que éramos activistas, que somos activistas en derechos humanos, con esta situación triste por el encarcelamiento de muchos de ellos e incluso el fallecimiento de otros. Y, por otro lado, pues, un poquito más tranquila porque sé que estoy en cuestiones de vida protegida, resguardada. Su solicitante de refugio. Sí, ya incluso solo estoy esperando que me den la última información, pero eso se ha tomado su tiempo porque ya pasaron como seis meses y no me han llamado ni me han mandado a decir nada. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Total, ya voy por los tres años y vamos a ver si se cambia el rumbo de la situación más adelante. Ok, ¿querés enviar un mensaje, Aitiani, por este mes del orgullo? ¿Cómo consideras vos que están los derechos humanos de la población diversa en Nicaragua? No, pues, el seguir siempre siendo la voz cantante, el seguir siendo unidos, esa frase y ese sueño utópico mío que siempre lo he tenido desde que me tiré el tema del activismo, de que seamos unidos. La cuestión no es ser yuntas, broderazos, pero sí ser unidos en una misma causa, no vernos solos. Tenemos a veces, por lo general, un tema en común y en el caso de la diversidad sexual, el tema en común es el que se nos garantice el cumplimiento de nuestros derechos humanos como tal para todos iguales, ya seas hetero, ya seas homosexual, ya seas leitiana, ya seas trans, que sean derechos inclusivos para todos y todas. Entonces, no sentirse solo y siempre ser la voz cantante en unidad. ¿Vos sentís que hay más oportunidad para las personas trans en Costa Rica que en Nicaragua? ¿Oportunidades laborales? Pues, fíjate que sí, en materia de derechos, aunque les ha costado a la ciudadanía, el tema social, asimilarlos, abrazarlos, totalmente aceptarlos, ha tenido grandes avances en materia de derechos humanos. Bueno, la prueba está en el tema de reconocer la identidad de las personas trans. Yo, por ejemplo, que trabajo en esta empresa, trabajo con mi identidad, mi identificación es bajo mi identidad. Mi presentación es bajo mi identidad femenina, no me dicen ocultarse, bajarle un poquito al gas, como te dicen, por lo general en Nicaragua. Es secochón, pero no evidente. Sí, entonces, y la parte incluso esta de sentirse tan tranquila o tranquilo de que quieras poder formar a futuro una familia. Entonces, en materia de derechos humanos ha avanzado bastante Costa Rica por parte de los legisladores. Claro que hay un tema que siempre le he venido diciendo desde que vine, que nosotros lo hicimos en Nicaragua. Nosotras, al revés, nos ganamos la simpatía, la tolerancia y, en muchos casos, la aceptación de la ciudadanía. Al final, en ciertos casos, hasta la misma ciudadanía nos salía y nos defendía. Pero aquí es diferente. Se ponen las normas y tenés que acatarla como sea, pero con cierto y total desconocimiento de qué es la diversidad, cómo nos involucra la diversidad, quiénes somos la diversidad dentro de tu casa, tu escuela, tu trabajo, los medios de diversión y entretenimiento. Entonces, esa parte ha quedado un poquito como que en stand-by y es como que un ítem que hay que hacer o trabajar aquí en Costa Rica. Pero sí hay un buen avance en esa materia, pero en materia de derechos humanos o de normas que respeten las decisiones diversas de la población LGBT, sí han tenido grandes avances. Está bien, Haitiani. Muchísimas gracias, oíste. Al contrario, gracias a ustedes por acordarse de mí y muchos besos. Victoria, comentanos un poco acerca de cómo fue tu salida de Nicaragua, por qué saliste. Bueno, mi salida de Nicaragua fue no planificada, no especializada, porque como mujer transgénero, escarcelada, activista y defensora de derechos civiles y políticos, yo tengo un compromiso social con Nicaragua. Yo tengo un compromiso social con la gente que han asesinado, con la gente que han encarcelado, con todos los procesos de búsqueda de justicia, reparación, justicia y no repetición. Entonces, desde ese compromiso decidí quedarme a dar la batalla y contribuir en todo lo necesario para derrocar a la dictadura mediante las elecciones que se vieron doblegadas al brazo de la dictadura al crear leyes represivas, como la ley de traición a la patria, la ley de 55, la ley de cadena perpetua, la ley de ciberdelitos, etc. Entonces, al encarcelar a los representantes precandidatos a la presidencia, como Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, la Cristiana Chamorro, entonces sentí todo el miedo del contexto nacional de que estábamos involucrados en organizaciones opositoras como la Unidad Nacional y la Alianza Cívica. Entonces, sentí ese miedo y mi familia estaba con la grave preocupación de que me podían volver a encarcelar, sobre todo con la ley de traición a la patria por mi participación en diferentes espacios internacionales, el hecho de haber viajado a la presentación preliminar del informe de afectaciones de violaciones de derechos humanos en Miami que presentó la CIDH luego que fueran expulsados de Nicaragua, también participar de reuniones con algunos congresistas en Washington y exponer con mayor profundidad la situación de Nicaragua y abogar porque presten mayor atención a la situación de Nicaragua. Entonces, por esa ley sobre todo yo sentí mucho pánico porque no quiero volver a la cárcel, porque se sufre mucho, hace sufrir a la familia y creo que servimos más libres, organizando, motivando, proponiendo, creando. Entonces, después del 8 de junio tuve muchos calambres, muchos temores, lloraba, no quería salir para nada, ya tenía una patrulla fuera de la casa. Entonces, pues me vi en el desplazamiento obligado. ¿Cuándo saliste vos de Nicaragua y en qué país te encuentras actualmente? Yo salí justamente el 25 de junio del 2021. Estoy a días de cumplir exactamente un año de haber salido de Nicaragua. Y a un año completo de haber salido del país, celebro mi matrimonio con un hombre trajo. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo has sobrevivido vos en el exilio actualmente? Yo súper agradecida con nicaragüenses que están organizados aquí en Guatemala, porque ellos me abrieron las puertas, un amigo de la universidad, del programa PROCES, que creamos los estudiantes expulsados de la UNAM Managua, desde el movimiento Acción Universitaria. Creamos este programa para seguir estudiando nuestras carreras universitarias, nuestra formación profesional, que es necesaria para la nueva Nicaragua. Me abrieron las puertas, me recibieron en su casa. Y bueno, gracias a mi perfil multifacético y multifuncional, yo pues logré conseguir un empleo en una organización de personas trans que se solidarizaron con la situación de Nicaragua. Y bueno, tanto esta familia, Familias Rojas, como la organización Trans Reinas de la Noche, que me abrieron las puertas, yo he podido salir adelante también a la organización Lambda, que es una organización para refugiados LGTB, que me ha llevado en asesoría, en orientación, apoyo. Entonces, no me he sentido sola. Y pues agradezco a estas instancias, inclusive a la CNUR, también que ha estado pendiente de los nicaragüenses que se han venido a exiliar a Guatemala. ¿Cómo has sobrellevado el tema de los estudios? Bastante difícil, porque... Bueno, mira, antes de los estudios, déjame decirte que muy a pesar de haber sido bien recibida, bien acogida aquí en Guatemala, los procesos de adaptación por el hecho de ser migrante son completamente difíciles. no compensar el hecho de tener condiciones de vida en inmuebles, sino en sentimientos también y en psicología, porque los procesos de adaptación de un día para otro, que no son deseados, que son por desplazamiento forzado y que no son planificados en tu vida, en tu esquema, en tu entorno, en tus planes, son un fuerte choque psicológico y emocional. La comida, las distancias, la moneda, el acento también. Te ven como un bicho raro siempre. ¿Y esto de dónde salió? ¿De qué país o por? Ah, ya, y la xenofobia que uno vive, porque el hecho de que te abra las puertas en algunos países no significa que sus ciudadanos sean completamente sensibilizados y conscientes de la situación de los migrantes, porque sienten que les venían a robar sus oportunidades, sus condiciones laborales, etc. Entonces, quiero dejar bien marcado eso porque no es fácil el choque emocional y psicológico de tener que adaptarse a un nuevo país, primero. Y segundo, con la de la universidad, pues un duro golpe para los estudiantes de la Universidad Pablo Friere, que le cancelaron su personalidad jurídica y se tomaron las instalaciones en Managua. Pero que eso no nos detiene. No nos detiene porque en coordinaciones con la Universidad de Costa Rica estamos trabajando en el reconocimiento de nuestros títulos como futuros politólogos. Yo estudio ciencias políticas en la Pablo Friere, gracias a este programa Proces, y seguimos. Pero que nos ha dolido mucho, pues, que nuestro rector, el doctor Adrián Mesa, se haya tenido que exiliar junto con otro montón de estudiantes que forman parte de este programa. ¿Cómo valoras vos hasta el momento, verdad, los derechos de la comunidad LGBT en Nicaragua? Yo creo que yo eso lo dejé claro en mi artículo escrito el año pasado sobre mi opinión del Friere 2021. Es completamente absurdo que tengamos organizaciones que son pro-gobierno y reclamen derechos LGTB cuando vivimos en dictadura, cuando vivimos bajo represión y persecución, asedio y encarcelamiento, porque si no hay derechos humanos universales y generales del respeto de la libertad, la libertad de pensamiento, la libertad de circulación y muchos otros, de educación también, no pueden haber derechos para minorías que venimos demandando. Nuestros derechos, por ejemplo, la población trans que demanda el reconocimiento de la identidad de género. Entonces, ha sido como una burla del gobierno para nosotros decir, ah, tenemos un procurador, un procurador que procure desde las legislaciones nicaragüenses, desde los acuerdos y los convenios que firma Nicaragua, desde las recomendaciones que ha hecho la Comisión Interamericana, en la opinión consultiva 24-17, que fue para Centroamérica y que el único país que adoptó las medidas fue Costa Rica, desde las iniciativas de políticas públicas de diversidad sexual, del encarcelamiento descarado de mujeres trans en celdas para hombres, donde son triplemente, cuádruplemente discriminadas. Entonces, es una burla, es absurdo para nosotros, los activistas que defendemos derechos humanos y el reconocimiento de la identidad que el gobierno esté invirtiendo en una persona que ocupa un cargo que es disfuncional. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. La Corte Suprema de Estados Unidos anuló este viernes la protección al derecho al aborto vigente desde 1973. El fallo fue aprobado con el apoyo de seis de los nueve jueces de la máxima instancia judicial en Estados Unidos y mantiene una ley del estado de Mississippi que restringe el aborto a partir de las 15 semanas de gestación. A partir del fallo, cada estado determinará el derecho al aborto. Según el presidente Joe Biden, la decisión hace retroceder al país 150 años. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.